La libertad se realiza paradójicamente en el servicio. Hola amigos, esto se lo ha dicho Benedicto XVI a los seminaristas durante su visita al Seminario de Roma. Comenzó el Papa su reflexión con la cita de San Pablo, Habéis sido llamados a la libertad. La libertad en todas las épocas ha sido el gran sueño de la humanidad, desde los comienzos, pero particularmente en la Edad Moderna. Lutero se inspiró en este texto de la Carta a los Gálatas y la conclusión fue que la regla monástica, la jerarquía, el magisterio, le pareció como un yugo de esclavitud del que era necesario librarse. Después, el periodo de la Ilustración fue totalmente guiado por este deseo de libertad que se pensaba haber ya alcanzado. Pero también el marxismo se presentó como camino hacia la libertad. Pregunta el Papa, ¿qué es la libertad? ¿Cómo podemos ser libres? San Pablo nos dice que esta libertad no se convierta en un pretexto para vivir según la carne, sino en ponernos al servicio unos de otros en la caridad. Carne en el lenguaje de San Pablo no es el cuerpo, sino la absolutización del yo, que quiere serlo todo. Soy libre si no dependo de nadie, si puedo hacer todo lo que quiero. Pero precisamente esta absolutización del yo es degradación del hombre, no es conquista de la libertad. Y Pablo se atreve a proponer una paradoja. La libertad se realiza en el servicio. El hombre no es un absoluto de forma que pueda aislarse y comportarse solo según su propia voluntad. Esto va contra la verdad de nuestro ser. Nuestra verdad es que ante todo somos criaturas de Dios y vivimos en relación con el Creador y por tanto dependientes de Él. En el periodo de la Ilustración, sobre todo al ateísmo, esto le parecía como una dependencia de la que era necesario liberarse. Esto sería malo solo si este Dios Creador fuera un tirano. Si en cambio este Creador nos ama y nuestra dependencia supone estar en el espacio de su amor. En este caso, precisamente la dependencia es libertad. De esta forma estamos unidos a Él, a toda su realidad, a todo su poder. Por tanto, ser criatura quiere decir ser amados por el Creador. Estar en esta relación de amor que Él nos da. Y conocer a Dios es entrar cada vez más en el espacio de la verdad. Y este camino del conocimiento de Dios es la aventura extraordinaria de nuestra vida cristiana. Porque conocemos en Cristo el rostro de Dios. El rostro de Dios que nos ama hasta la cruz. Hasta el don de sí mismo. Esto implica también otro tipo de relación. Estamos en relación con Dios, pero al mismo tiempo, como familia humana, estamos también en relación el uno con el otro. No hay libertad contra el otro. Si yo me absolutizo, me convierto en enemigo del otro. Solo una libertad compartida es una libertad humana. ¿Cuál es la medida de este compartir la libertad? El hombre necesita orden para poder realizar su libertad, que es vivida en común. Podemos encontrar el orden del Creador en nuestra naturaleza. Además, lo podemos encontrar en la participación de los sacramentos, en la escucha de la palabra de Dios. La ley divina entra en nuestra voluntad, que se identifica con la suya. Se convierten en una sola voluntad. Y así somos realmente libres. Podemos realmente hacer lo que queremos, porque queremos con Cristo. Queremos en la verdad y con la verdad. Nada más, amigos. Te espero aquí en Dios.